Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo. Es el retrato de uno de los personajes más importantes de la historia de España, de una mujer que marcó el destino de un país. Isabel nos muestra mucho más que a una reina. Es mi hermano. Aunque sea una reina y la vida de una reina, también tiene que estar muy presente la parte humana. Nunca me casaré con quien yo no elija. Ver a la mujer que está detrás de esa reina. Quiero ser mujer y madre antes que reina. Isabel la Católica, un referente histórico al que costó poner cara. Michelle porque es una gran actriz, porque tiene un perfil físico que se parecía mucho a la Isabel joven de la época y tercero porque tenía la ductilidad entre ternura y dureza. Fernando ya está aquí y se van a casar. A su lado, Rodolfo Sancho en la piel de Fernando de Aragón. Es un tirano y ha sido enseñado para ser rey. Pero a la vez es muy amoroso, es muy cariñoso, es muy tierno y esto lo hace que la gama de registro sea muy amplia. Mostrar con precisión lo cotidiano de la época, de qué manera y cómo vivían en el siglo XV ha sido uno de los objetivos de la serie Isabel. Para ello se han creado dos platós de más de 3.000 metros cuadrados aquí a las afueras de Madrid que recrean con todo lujo de detalles cómo eran las estancias donde vivía la nobleza. Una mujer reina de Castilla. Dicen los guionistas que no ha habido que inventar nada, que todos los ingredientes, las pasiones, la venganza, la ambición, las luchas de poder están en la historia con mayúsculas.